Azteciano utilizó el sistema de cámaras para rastrear los movimientos de Marcelo Ordala previos a su accidente. El ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Azteciano, siguió con particular atención los sucesos vinculados al accidente de tránsito que protagonizó el presidente del PITCNT, Marcelo Ordala, en la tarde del 4 de febrero de 2022 en la zona de Punta Carretas. Por los contactos que tenía a nivel de la policía, Azteciano recibió en tiempo real un informe del operativo policial, incluidos los resultados de la espirometría, y compartió todos los detalles con Nicolás Martínez, secretario privado del presidente Luis Lacalle Pou. Según surge de las conversaciones telefónicas de la carpeta judicial a la que accedió la diaria, el entonces jefe de la seguridad presidencial envió una serie de audios en los que informaba Martínez que la espirometría dio 1,53 gramos de alcohol en sangre y sugirió que se aborde el asunto sin demoras. Bueno, Nico, yo el tiempo de nosotros de matarlo, hay que matarlo, se pongan las pilas ahí y hay que matarlo a este hijo de puta. Azteciano le envió a Martínez algunas fotos del operativo policial, de la libreta de conducir de Abdala y del resultado de la espirometría. Frente a esto, el secretario del presidente le respondió que Abdala está en el horno. Al día siguiente, Azteciano utilizó el sistema de cámaras de videovigilancia al que tenía acceso para monitorear los lugares que recorrió el dirigente sindical en las horas previas al choque y le envió ese material gráfico al subdirector de la policía, Jorge Berriel. La que va caminando desde la mañana temprano y la que está el video borroso, viste, es a las cuatro y pico de la tarde, hasta que el sol, viste, jode la cámara. En total, Azteciano le envió a Martínez nueve fotos del procedimiento policial que se realizaba en juntacarretas. Según puede verse en otro de los chats, el material se lo enviaba en tiempo real al ex subdirector de la policía, Héctor Ferreira, uno de sus principales contactos en el Ministerio del Interior. Al día siguiente del accidente continuó con el seguimiento y le compartió a Berriel cuatro capturas de una grabación y un video. Azteciano no le comenta en ningún momento al subjefe de policía cómo consiguió esas imágenes y tampoco se desprende de otros chats quién fue el funcionario que le proporcionó el material. Ni queda claro si este monitoreo se realizó desde la torre ejecutiva, o desde la residencia de Suárez. Tras la noticia divulgada por la diaria, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, consideró gravísimo que se realiza actividad de inteligencia sobre dirigentes sociales y opositores, y más desde el Ejecutivo, mientras que la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, llamó en Twitter a todo el sistema político a que se tome esta crisis en serio. Por su parte, el intendente de Canelones, Yaman Duorzi, dijo a MBD Noticias que le genera una sensación de intranquilidad y alarma, y el secretariado ejecutivo del PITCNT manifestó en un comunicado su más enfático rechazo a lo que calificó de seguimiento ilegítimo un militante sindical.